¡Presenta Pepsi, Pilsen y Gatorade! ¿Qué tal? Bienvenidos. Y acá estamos con TodoLigaTV nuevamente, en la pantalla de BTV, Cholito. Un placer, por suerte. Muy bien, contento porque el campeonato sigue rodando. Increíble, ¿no? Mucha actividad. Ya estamos en el Ecuador, podemos decir, de la temporada 2020 de la Liga Universitaria. Juegamos siete fechas. Obviamente estamos hablando de la categoría de mayores. Quedan ocho fechas para terminar esta temporada, que es sumamente atípica y nos parece muy extraño estar en esta época del año y ya están en la mitad de la temporada. Exactamente. Bueno, y seguir exhortando a la parcialidad, a los equipos, que no puede haber público, más allá de que cuesta entenderlo. Pero bueno, eso ha sido, de alguna manera, como un denominador de estas últimas semanas, donde todos nos estamos tratando de cuidar un poquito para que esta actividad siga rodando. Así es. Y bien, en esta oportunidad nos fuimos a ver fútbol de la Divisional C, un partido que debía jugarse en cancha de City Park, pero había sido justamente uno de esos fines de semana complicados por la lluvia y es por eso que finalmente se fueron a jugar a Rivera y Lido, el complejo del Club Fuerza Aérea. De un lado estaba la gente de City Park, del otro lado los chicos de Urunday Universitaria. Exactamente, y vamos a ver después con alguna imagen, una cancha donde siempre se caracterizó por estar en muy buen estado y bueno, lamentablemente... Bueno, siempre, siempre. Disculpame, yo creo que la última vez que ha estado en muy buenas condiciones es de haber sido la temporada 2009 o 2010. Más de eso, no. Bueno, eran aquellos años, es verdad, donde se elogiaba, donde iban equipos de primera división a practicar, me acuerdo. Exactamente. Y después empezó a desmejorar un poco. Bueno, vamos a ver el color, la previa, lo vamos a disfrutar de la mano de Pepsi, porque Cholo, yo sigo a lo que más te gusta, a tremendo precio, porque Pepsi, Paso de los Toros y Seven Up siguen con los superprecios. Exactamente, Dani. Tenés la botella de medio litro a 40 pesos, la de litro y medio a 90 pesos y dos litros y medio a 112 pesos uruguayos. Preparate, disfrutamos el color, la previa. Ahí va, dale. Grande parada, delegando tareas para aliviar a su trabajo excelente. Fútbol, señoras y señores de la Liga Universitaria de Deportes. ¿Por qué no estamos jugando en Cinti? Y bueno, me echaron el domingo pasado, anterior. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Y nada, nada, una mala decisión en el partido, roja y grita, para afuera. La una taza cerosa. ¡Uh! ¡Qué lindo tema para indagarnos! ¿Cuál habrá sido esa mala decisión o por su manera de declarar? La abanica de opciones no son muchas. ¿City Par recibe voluntario universitario en la cancha de Club Forza Aérea? ¿Encontezco? ¿Qué responde a la elección de la categoría de mayores? Son una banda linda, son bastantes jugadores. Sí, sí. Es una familia, la verdad, mucha humildad, mucho sacrificio. Y hay mucho compañerismo también. ¿Y en el City? Yo vi tres partidos en el City, creo. Dos contra Unión, creo que fueron dos clásicos igual o eso. Sí, el año pasado. Y algún partido más. ¿Qué es lo que nunca puede faltar? No, la actitud, ¿no? Que termine el partido y arrepentirse de que podía haber hecho esto, pudo haber hecho lo otro. Hay que dejarlo todo concentrado y hacer lo que entrenamos. Muy bien el de Teddy City, ¿eh? Sus palabras se reflejan con hechos. Hay unión, sacrificio, están haciendo bien las cosas y el equipo rojo de la ciudad de la costa es el único líder de la divisional C y busca mantener esa posición ante el duro conjunto Durunday. ¿Cómo están? Porque los de enfrente son un equipo bien armado, he visto lo... Bien armado y, o sea, no de piernas fuertes, pero... No, he visto que tienen un buen jugadero, porque más ellos suben los partidos, entonces uno ve los goles. Buen juego por afuera. Ah, estuviste scouteando, entonces. Sí, hay que analizar el plago. Pero claro, parada, el chino es un DT serio, ¿cómo no va a realizar el scouting? Ahí pasaba el hombre al mando del equipo verde del Prado que si gana desplaza el City de la puta y queda como único líder. Tenemos un tero y un terito. ¿Y cómo es el femenino? ¿Es la tera? ¿Es la tera? ¿La tera es? Yo qué sé, no sé. Yo no me acerco ni en pedo, ya estoy demasiado cerca. Lo vamos a sacar, lo vamos a sacar. De alguna manera lo vamos a sacar. A un pelotazo medio rosal. No, 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 no. Pa, te la regalo esa, ¿eh? Con los teros no me meto. En esta ocasión estoy con paradita. Se va acercando el inicio del partido, se aprontan los equipos, acá vemos a Urunday intensificando sus trabajos. Muy metidos en el cotejo, ya que los verdes saben que esto es un partido que puede ser una final anticipada. Este debe ser de armas tomar. Y mirá, la cinta de capitán abajo. Qué bien. Obviamente. Todo dicho. Andá a decirle algo así. Tírate que hay arenita. Esta frase vale para este cotejo, es mucha arena de terreno en el juego. Estimados televidentes, ya se viene el fútbol. City Park, Urunday, Urunday, City Park. Por adicional, el sede de la categoría de mayores de la Liga Universitaria de Deportes. Buscamos algún valiente que saca los teros de la cancha y empezamos a jugar a la pelota. Grande, flaco. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. Listo. Que arranque el deporte más lindo del mundo. Bueno, muy bien. Ahí teníamos todo el color. Hay mucho para hablar. Con Gator estamos compartiendo este programa. Gator que siempre está junto a nosotros, a la Liga Universitaria, para que vos puedas tener la mejor hidratación. Bueno, seguimos. Había ahí un tero, ¿no? Sí, bueno. Estamos en una época del año que obviamente empieza a aparecer la familia de los teritos y empiezan a crecer muchos de ellos. Y es algo recurrente de los complejos de la Liga Universitaria que se vean muchos teros, las madres sobre todo, cuidando a sus pequeños teritos. Perdónen los términos, ¿no? Pero lo que pasa es que técnicamente no sé cómo se dirá. Está bien, perfecto. Hay mitos también sobre los teros, ¿no? Donde ponen un huevo, no hay que tocarlo porque si no lo abandonan. Bueno, en el Estadio Centenario tradicionalmente los teros siempre son la casa de todos ellos. Y en este caso, la gente ahí afuera de la cancha previamente al partido, lo que vamos a ver en el color, lo sacaron de la cancha de la mejor manera posible. Así que, bueno, buena vida para ese tero, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos que seguir de largo, por supuesto, ¿no? Pero bueno, tengo ganas de tomar una buena pilsen, ¿eh? Esa pilsen 0-0, aparte, sin alcohol. Pero vos sabés que justamente el domingo pasado cuando fui a la cancha, Dani, me pasó algo rarísimo. Llegué y estaba toda la gente afuera tomando birra, no lo podía creer. Ya no creo que sea raro el Cholo porque la verdad es una novedad y está espectacular. Pero ahí me puse a pensar en varias cosas. A ver, ¿en qué? O podía ser que habían salido la noche anterior y estaban siguiendo de largo. Obviamente dije, si están en estas condiciones se van a comer una goleada tremenda. Pero al rato dije, pero pará, está el auto de aquel, está el de aquel afuera. Estaban todos los autos y me pareció muy rara la situación. Estaba el de Waldo también, ¿no? Pero con mucha responsabilidad todos los jugadores. ¿Por qué? Porque se refrescaban con la nueva Pilsen 0-0. Pilsen sin alcohol, entonces, que nos sigue acompañando. Vamos a meternos ahora a llegar a la primera parte, ¿no? Vamos, sí. Primera parte. A ver, el primer tiempo el compacto de City Park por un lado, Urunday por el otro. Dale. Lungo Zavala y del otro lado el escudo de Montevideo. Mágo de Ríos. ¿Quién? El escudo, escudo. Ganó usted. Elige campo o balón. Así como estamos. Sorteo, saludo, protocolo a Ful y ahora sí, el amigo Piñero da el pitazo inicial y ya tenemos fútbol y fútbol de más lindo desde la Liga Universitaria de Deportes. ¿Qué tenés? Arranca a picar el hambre y llegaron las nuevas Mister Cracker. Gluten free, cero grasas trans, ricas, crocantes, son de arroz además y ¿sabés lo que es lo mejor de todo? ¿Qué? Que a los niños y ya me imagino que Julio las probó les encanta. Sí, les encanta la culpa. Les encanta, van con todo. Te las recomiendo. Tremendas las Mister Crackers. Pruébenlas, no se van a arrepentir. Vamos a meternos en el partido. Un cotejo muy importante para ambas escuadras. City Park de rojo es local en la cancha de Fuerza Aérea ante los verdes de Urunday Universitario. Miren qué linda toma, dron de por medio. Será jugó la producción de toda Liga TV. Les cuento que City Park, el equipo rojo de la ciudad de la costa, llega a este partido como líder absoluto de la Divisional C de la categoría de mayores. Pero atentos, porque Urunday está a tan solo dos puntos y sabe que si gana este partido, quedará como único líder de esta Divisional. Video análisis de City Park. Tengan cuidado con el video análisis, porque de los enfrente me dijeron estuvimos viendo los videos del City y hay que ir a tal y a tal. Los goles quizás. Eso, exacto. Tenemos también en las redes sociales del club todo el material. No quememos todo el material porque va a pasar... No, no, claramente. Venimos bien por ahora. Estamos bien. Ahora dame decirse el regalo. Bueno, muchísimas gracias. Como esto no creo que te regalen nada. Es más, ya esto de ser un trabajo obligado, nosotros te vamos a hacer un regalito. Bueno, muchísimas gracias. Video análisis, toma pavón, ni foto ni video. Felicitaciones al amigo que realiza un gran trabajo para el equipo del City. Que acá lo vemos atacando, buscando sorprender al goleo Runday que notable en uno verde que fue un remate sacó el player del City. Poco público, obviamente, solamente los que juegan. Hay que seguir actuando con responsabilidad. Si no jugás, acompáñate de tu casa. Veíamos algunas llegadas de Runday, volvemos al ataque del equipo rojo, se mete el player por el medio, pasa hacia la derecha, va a venir el centro y va a ser a buscar la avenida Italia. Un poquito más suave la próxima, por favor. A nosotros, no lo dejamos nosotros. ¿Dejaste con el fútbol? Sí. ¿Le hiciste un favor al fútbol o el fútbol te hizo un favor a vos? Yo le hice un favor al fútbol. Eso está impecable, hay que estar sin ser. ¿Conocen las nuevas Crackers? No las conozco. Las vivo. Muchas gracias. Buen provecho. Gracias, gracias. Y ya que no juegan, muchachos, coman. Si son Mr. Crackers, mejor. Hombre al piso, no pasa nada y sigue el partido otra vez, los rojos de la ciudad de la costa, el ataque, corrida por derecha, la guanta número 77, tira el centro, segundo palo, cabezazo, notable, el uno de Urunday que va bien abajo y salva la caída de su arca. ¿Qué te está faltando para venir a un partido de fútbol? ¿Para venir a jugar? A ver, a ver, a ver. Y uno bizcochito. No, pero no tengo bizcocho. Bueno, ¿qué tenés para darme? A ver. ¿Qué podría? Te iba a dar un par de lentes, pero... Ah, también. Mirá, está marido, tío. La banda de óptica Florida se está apartando de notable. Ah, qué rica. Unos lentes. Bueno, buenísimo. Vamos arriba. Vamos arriba. Gracias. De acá, de acá. El amigo que tenía bizcochito se llevó unos lentes. Seguro que se le fue el hambre. ¡Qué golazo de City Park! ¡Lo observa en la repetición! Media vuelta de Gallego. Saca el zurdazo. Las pone del ángulo. Con festejo para la patrona. City Park se pone un a cero en Turunday. Se fue el primer tiempo. City Park gana un a cero en Turunday universitario. No se vayan, que ya venimos con el cierre de este partido. ¿Sabés qué? Te voy a pedir algo. ¿Qué? Primeras felicitaciones. Gracias. Porque dicen que fue un golazo. Yo no lo vi. ¿Te lo contás? No. Lateral rápido. La aguanté en el área con el sagueiro. Giré. Y de zurda a veces me equivoco. Y la mandé a guardar. Ah, te equivocaste. Sí, sí, sí. ¿Sos zurdo? Sí, aparte, no, soy de lucha. De zurda me equivocé, seguro. Ah, con esta robasta de tuya mamá quedó firmado. Más o menos, más o menos. Por suerte el festejo para la gorda que estamos embarazados. Ah, vos, felicitaciones. Gracias. Vamos al río. Vamos al río. Bueno, ahí tenemos a Cholito. Entonces la primera parte, por supuesto, que estamos compartiendo. Victoria parcial de la gente de City Park. En lo previo, obviamente se esperaba un partido muy parejo porque ambos equipos llegaban de muy buen momento a este partido de la Divisional C y no tenemos que descartar que ambos son candidatos, obviamente, a lograr el ascenso a la Divisional B. Un Urunday universitario que hace muchísimos años no le tocaba estar en la Divisional C. Está hermoso el campeonato en todas las divisionales porque está muy apretado. Este campeonato tiene esta particularidad, ¿no? Que se juegan solamente 15 fechas, es una sola rueda por la pandemia y la hora tanto arriba como abajo van a haber solamente dos ascensos, un campeonato, un repechaje y abajo y arriba está tremendo entre muchos equipos. Vamos a disfrutarlo seguramente más adelante a medida que vaya avanzando va a ser aún más dramático todo. Pero bueno, hay que hacer la pausa rápidamente y vos sabés, Cholo, que en Óptica Florida renovamos el Clásico 2x1 con una colección exclusiva para que el que te lleves de regalo sea más lindo que el que te compraste, perdón. Además de llevar lentes de lejos o cerca, ocupacionales, multifocales, tenés de todo y el otro también de la misma graduación va de regalo. Vos sabés que tenés que aprovechar todas estas novedades de Óptica Florida. Óptica Florida, vos ya sabés, está en todo el país porque es la cadena más importante de ópticas del Uruguay. Nos vamos a la pausa, quedate por ahí, ya venimos, dale. ¡Gracias!